El Mar Muerto Como la ciudad de México, como el centro de la ciudad Que de pronto es como un mar muerto Es básicamente la historia de un hombre, un viejo boxeador Que un día en que se va la luz, mata a una mujer Este hombre que trata de aliviar su culpa Confiesa su crimen a la policía, los policías no le creen Trata de buscar a un cura para confesar su crimen El cura se ha muerto, se ha suicidado Y entonces queda solo con una culpa terrible Y lo que tiene que hacer para poder vivir Es buscar a alguien que le dé un abrazo de consuelo Busca un hijo que nunca ha visto desde hace mucho tiempo Gran distancia entre los dos Y entonces decide ir a buscar a su padre en espera de ese abrazo Y se entera de que el padre también ha matado a alguien más Y se dan el abrazo mutuamente El padre muere y este se queda ahí El personaje protagónico es Joaquín Cosío Que hace a este boxeador Bueno, me gusta construir un personaje vivo Que se pueda resolver y vivir Las circunstancias tan peculiares, tan intensas, tan dramáticas que vive Arturo Ana Ophelia Murguía hace a una vieja, que es una vieja puta Que habrá administrado un hotel Es de esos papeles que los actores sentimos que Trabajándole y todo, a lo mejor le podemos dar vida Porque si tiene de donde agarrarse Arquetero, te van a salir pelos en la mano El maestro Sergio de Bustamante, que es un gran actor Interpreta al cura que se suicida porque recibe la cabeza de uno de sus más amados niños Y por eso tiene una crisis de fe y se suicida Luego tenemos a Judit, una joven Es una mujer que le tiene mucho miedo a la oscuridad Le tiene mucho miedo a la noche Ella es mesera en un café de chinos Está muy sola porque ella no puede entablar ninguna relación Toda su forma de comunicación con el mundo es su computadora Su teléfono celular Y su ajolote Y la vamos a ver dialogando con su ajolote Que es su única compañía en la vida El guión viene a partir de esta idea del miedo Cuando te quedas en total oscuridad Y a partir de eso intenté organizar algo La historia Y entonces si es miedo es porque le tienes miedo a algo Le tienes miedo a que tú hagas algo O que te pase algo Y eso está padre Eso es muy humano Porque tienes un encuentro contigo mismo Y eres capaz de la transgresión Capaz de la reflexión Etcétera Creo que la Ciudad de México Es un lugar que tiene una vida Estresante Es una ciudad al borde de algo Siempre al borde de una catástrofe Y eso me es muy atractivo Y entonces creo que esta película Tenía que ser en la Ciudad de México Y eso es que estábamos Con el borde de una cabeza Con el borde de una fundación Pero puedes tejer Estrelar Jorge Espegé Poro Con el borde Me Espegú L Te Medici F조 Poro Y Tu